Durante toda la semana se comprueba toda la instalación eléctrica del centro. También se chequean las cañerías, las neveras, los fogones de la cocina, los armarios de las habitaciones… Pero todo parece normal. La dirección del centro está desesperada. Los sucesos extraños van a más y deciden ponerse en contacto con otro tipo de experto. El ministerio pide discreción, pero les da un contacto. Cuando el centro acude a mí, les veo nerviosos. Creo que desesperados. No solemos tener clientes de centros oficiales. Jean Paul Tergeist lleva investigando 30 años los fenómenos paranormales. En su laboratorio de la Universidad de Handemort ha creado toda tecnología necesaria para este tipo de sucesos. Él y su equipo han seguido innumerables casos sin explicación científica. Las caras que aparecían en la casa de la duque Saluda, las psicofonías en el Madison Square Garden o las pirámides invertidas de Trigistán son algunos de los sucesos investigados por el doctor Tergeist y que le han lanzado la fama. No nos gusta salir de nuestro laboratorio sin la certeza de que ocurre algo extraño de verdad. En esto hay mucha gente que quiere llamar la atención. Pero el caso del CRMF era distinto. En apenas dos visitas nos dimos cuenta de que allí había mucha fuerza oculta. Así que fuimos con el equipo más avanzado. No sé. No sé. We usually record. Solemos grabar todas nuestras investigaciones para aprender y mejorar. Y también para protegernos legalmente. Mi misión es grabar todo lo que hace el doctor Tergeist y su segundo. Y en el CRMF grabé mucho. Normalmente llevamos una cámara y dos grabadoras. Pero me dijo también el doctor que llevara el condensador y el chuflo. Este programa ha tenido acceso en exclusiva a algunas de las grabaciones de sonido e imagen de aquella investigación. Aunque el equipo del doctor Tergeist no nos ha permitido emitirlas en su totalidad. Lo primero que hicimos fue inspeccionar las ondas electromagnéticas de las aulas. También la cocina y también varias habitaciones. Todas las mediciones que conseguimos eran algo superiores a lo normal. Pero donde realmente se disparaban era en torno a la habitación 3-14. Y sobre todo, en torno al polideportivo. Una vez localizados los puntos calientes, los técnicos sitúan un equipo de observación en la habitación y otro en el polideportivo. Esa misma noche se mantienen atentos a las pantallas. No tardó mucho en aparecer. Primero bajó la temperatura, luego el tono cambió y al final el halo de luz entrando desde el exterior de la cortina. A medianoche es el momento de analizar las primeras grabaciones. El mensaje que se escucha es nítido y conciso. Los investigadores deciden entrar en la habitación. No es una buena idea. Mi cámara a huevos... Recibí varios impactos en la cámara. Pero a mí ni me tocaron. Parecía como que les molestara ser grabados. Bífil. Voy a intentar y hablar con uno de los que podemos. El que mejor lo hace es el Dr. Poitrasco. Tergast coge un bloque y un bolígrafo y se deja llevar. Un minuto después, su mano comienza a moverse rápidamente. La escritura deja una palabra bien clara. Piscina. Siempre investigamos el pasado de los lugares, pero en aquel lugar no encontramos nada. Toda la documentación de esa zona se había quemado en el archivo. Lo último publicado era de 1936 y después ya no había nada más hasta la inauguración del CRMF. Y ahí estaba la clave. El equipo analiza los planos originales del edificio mientras vigilan la cámara del polideportivo. Tienen claro que allí está el origen de todo. Finalmente, alguien se percata de una gran piscina proyectada en los primeros planos del edificio. Efectivamente, en 1975 se construyó una piscina en el centro, pero apenas duró unos meses. El fondo de la piscina filtraba todo el agua hacia el subsuelo y se acabó por cubrir de cemento y colocar una cancha de baloncesto sobre ella. Las cámaras colocadas en el polideportivo comienzan a percibir movimiento. Varias luces salen de debajo del suelo. Se escuchan disparos, voces, cánticos de guerra. En un momento dado, todo vibra y la cámara cae apagándose. Cuando se vuelve a activar, descubre una gran grieta en el suelo. El equipo de investigación se adentra en el recinto e inspecciona la grieta. Decenas de esqueletos rodeados por uniformes y armas de la guerra civil. Los fusilamientos colectivos son algo habitual en la guerra civil. Y ese lugar no fue una excepción. Da igual quienes fueron las víctimas en este caso. Son víctimas y punto. Pero sus espíritus permanecían intranquilos. La construcción de la piscina hizo que se removiera aquella fosa común desconocida. Y la ouija de los internos convocó a aquellas almas. Almas que solo querían descansar en paz por fin. Lo que hacemos después es privado. En la mayoría de los casos funciona, pero el pasado es tan duro que es imposible borrarlo. Imposible. El CRMF sigue con su actividad habitual y dos meses después vuelve a acoger residentes. Al volver de Semana Santa todos queríamos saber lo que había pasado. Pero mejor preferimos pasar de todo y volver a estar tranquilos. No pude volver al centro ni estar con la gente de esa habitación. Yo no sé si alguien ha hablado de esto. Desde luego yo no pienso volver a hacerlo. Se cubrió la grieta del polideportivo después de extraer todos los restos. Las aulas continuaron acogiendo cursos y las habitaciones volvieron a tener habitantes. Pero no todas. En el pasillo aún continúa el cartel de la habitación 314. Pero esa habitación no tiene ocupantes. Permanece cerrada desde hace cinco años. Y algunos dicen que al pasar junto a su puerta se pueden escuchar gritos de dolor aterradores. ¡No se puede escuchar gritos de dolor aterradores. ¡No se puede escuchar gritos de dolor aterradores! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!